Buen día, buena tarde, buena tardecita, hoy con mucho sol, por comenzar, ¿cómo están? Gracias por responderme un poquito a la clase pasada, a ver cómo venían, recuerden que siempre pueden comentarme, a ver qué se siente, o necesidades que tengan también físicas, emocionales, y cualquier otro tipo de comentario o sugerencia es bienvenido. ¿Verdad? Vamos a limpiar los anteojos. Si necesitan buscar accesorios, armadoncitos, silla o banquito, háganlo en este momentito. Y luego ya comenzamos. Aquí es una mañana muy hermosa, tranquila y brillante. Así que acompañada con este día, con este brillo del sol, me dispongo a empezar. Vamos a ir ubicando los isquiones hacia la tierra. Dejar que todo el torso se levante desde estos huesitos, la cadera. Lo que pueden hacer a veces, a mí me gusta hacerlo, es buscar en libros o en internet, por ejemplo, la forma de la cadera, como son los isquiones, reconocerlos también en el cuerpo. Y a veces nos resulta más fácil luego visualizar, o encontrar, o pasar a la sensación. La imagen visual ayuda mucho. A veces es metafórica o a veces es más literal. Pero está súper recomendado tenerlo presente. Vamos inhalando y exhalando por nariz. Empezando a retirar los pensamientos de todo lo que es afuera, de nuestro metro cuadrado. Y nos enfocamos. Dentro de nuestro metro cuadrado, empezamos a sentir nuestro cuerpo físico. Nuestra respiración, el roce del aire en la nariz. Buscando inhalar y exhalar cada vez un poquito más largo. Dirigir el aire. Al abdomen. Al diafragma o costillas. Y al pecho. Si necesitan, pueden llevar sus manos, ponerlas en contacto. Para despertar la sensación, la conciencia corporal, presente. El cuerpo físico está siempre viviendo en tiempo presente. Así que es la primera herramienta que tenemos. Si nuestra mente se va un poquito al pasado o al futuro. Al ritmo de la respiración, vamos a empezar a mover la cabeza. Con la exhalación, la cabeza baja. Con la exhalación, la cabeza baja. Con la inhalación, sube. Dibujando círculos en el aire. Dibujando círculos en el aire. Baja por un lado, pasa por abajo. Sube por el otro. Regulen que tan grande o tan pequeño el movimiento, según como lo sientan. Cuidamos siempre el momento de pasar la cabeza por atrás o por el eje, mejor dicho. Llevo abajo. Y cambio el sentido. Voy a dar vueltas hacia el otro lado. Sigo moviéndome con mi propia respiración. Si han prendido un saumerio, palo santo, algún humito. O hay algún perfume que les guste, saboreenlo. Conecten con ese aroma también, con el sentido del olfato. Y a poquito comienza a detenerse la cabeza. Queda en el eje. Inhalamos, alargamos un poquito más el torso, sintiendo que el ombligo para abajo todo baja. Y el ombligo para arriba todo sube. Excepto los hombros. Perdón. Los hombros bajan también. Y exhalo. Y me dejo ir abajo. Adelante. Inhalando, regreses. Ahora que me veo las medias, yo siempre recomiendo hacer las prácticas descalzas. Yo me estoy dejando las medias últimamente porque este piso es muy frío y se me enfían muy rápido los pies. Entonces, obviamente, si necesitan, mantengan el pie calentito. Pero si es posible, déjenlo respirar al aire. Estamos en el eje sobre los isquiones. Y vamos a alternar a las torsiones. A un lado y al otro. Inhalamos en el centro. Exhalamos hacia su izquierda. Inhalamos en el lateral. Y exhalamos para ir a la derecha. Inhalamos. Y exhalando cambiamos. Inhalamos. Exhalando cambiamos. Inhalamos. cuando llegamos al lado derecho una próxima vez exhalamos, regresamos al centro entrelazamos los dedos de las manos alargamos los brazos hacia arriba inhalando y exhalando sutilmente sin forzar nada nos vamos a inclinar a una diagonal hacia la izquierda separemos hombros de orejas activemos el abdomen, cerremos costillas inhalamos, regresamos al centro y exhalamos hacia la derecha inhalamos, regresamos al centro y exhalamos y nos vamos abajo adelante inhalamos para regresar al eje suavemente vamos a desarmar las piernas y apoyar rodillas y manos en el mat si necesiten tomen el armadocito o doblen el mat para el apoyo de las rodillas ahora vamos a subir el ombligo hacia la espalda vamos a tratar de juntar las costillas apoyamos las manos debajo de los hombros los codos que apunten hacia las piernas no hacia afuera y primero sostenemos tenemos empeines apoyados y rodillas al ancho de la cadera la mirada va al piso no va adelante tampoco cae la cabeza un poquito por delante de las manos es a donde miro inhalamos exhalamos y ahora si con la próxima inhalación va a iniciar el movimiento en el coxis y sentimos como viaja a toda la columna elevando el coxis y en la exhalación el coxis baja y el movimiento llega último a la cabeza al inhalar elevo subo ale exhalar entro y vamos a hacerlo con esta conciencia de sentir como muevo vértebra por vértebra como si fuera un movimiento serpenteante no muevo todo a la vez siento como el movimiento viaja por toda la columna cuando sentimos que lo vamos a encontrar y lo sostenemos un poquito más y observamos como en el simple movimiento del torso de la cadera de la cabeza de toda la columna vertebral empezamos a sentir un cambio de temperatura en nuestro cuerpo y siempre siempre nos movemos con nuestra propia respiración con la próxima inhalación voy a apoyar también los deditos de los pies y en la próxima exhalación voy a despegar las rodillas del piso quizás me quedo ahí nomás con las piernas flexionadas quizás quizás quiera probar estirarlas un poco más para ver cómo siento esta primera domuca recordemos separar hombros de orejas abrir bien los dedos y palmas de las manos en el piso codos ahora que apunten hacia abajo lo más que se pueda seleccionado chenar izquiones que suben talones que bajan sentimos el torso Soltamos la cabeza Miramos un poquito entre las manos Exhalando vamos a apoyar la rodilla derecha en el piso Y va a avanzar entre las manos el pie izquierdo Buscamos ángulos rectos en la flexión de ambas piernas Tengo la cadera sobre la rodilla Y la rodilla sobre el talón del pie adelante Elevamos el torso Y como el otro día hicimos el saludo a la brulla Hoy vamos a volver a abrir nuestras alas En este pájaro Bajamos los hombros Deditos apuntan hacia abajo Brazos se alargan Exhalamos y nos vamos a una torsión Hacia el lado de la pierna que está abajo Inhalamos y al exhalar Apoyamos la mano izquierda al lado del pie izquierdo Que es la pierna de adelante Mano derecha sube, excepto que me moleste el hombro Puedo dejarla apoyada en la espalda Cierro costillas Ajusto el centro del abdomen Separo hombros de orejas Y activo la sensación Todo el tiempo estoy conectando con cómo está mi cuerpo ¿Qué siento? ¿Dónde? ¿Y cómo respiro? En una exhalación Ese brazo que está arriba Baja Dejamos que pase el brazo izquierdo por debajo de la pierna izquierda Y soltamos la cabeza Inhalamos Exhalamos En el lugar Suelta los hombros Mandíbula Inhalamos Alargamos un poquito la mirada Y vamos a probar Si lo sentimos bien Aún con el brazo debajo de la pierna Sentarnos en el talón de la pierna de atrás Esta pierna queda flexionada El tos Hacia abajo Inhalamos Elevamos la mirada Y exhalamos Volvemos adelante Ahora vamos a probar Encontrar las manos atrás Si estamos comenzando Quizás están sintiendo que es demasiado Pero tomémoslo con mucha calma Y mucha escucha Si encuentro las manos detrás Las mantengo agarradas Si no Solo sostengo la intención De que estén cerca las manos Y al inhalar Lo que voy a hacer Es buscar Con la mirada Y con el pecho Arriba El cielo O el techo El techo El techo El techo De que estén Alejemos hombros de lejas Busquemos alargar un poquito más los codos Y con una exhalación Finalmente Soltamos Manos vuelven al piso Y la pierna que está delante Se va a alargar Apoyemos el talón Nada más de esa pierna Recuerden que no duele esta rodilla Que está de base Sostengo la cadera Sobre la rodilla Que está atrás Inhalo Alarmo la espalda La diagonal Adelante Suavemente exhalando Y alargando Voy a ir caminando Con las manos Para sentir que todo el torso Se alarga Sobre esa pierna estirada Inhalamos Subimos a las manos nuevamente Y preparamos la planta De pie De adelante Y deditos del pie de atrás Y con una exhalación Suavemente Extendemos Ambas piernas Volvemos a soltar la cabeza El pie de atrás Mantiene El frente Sin que se rote Aquella pierna Inhalamos Y al exhalar Ahora sí Apoyamos el talón De la pierna de atrás Sintamos como se rota La cadera Y la pierna La rodilla de atrás Va a mirar Hacia donde mira El pie Lo más posible Y sigo soltando Cabeza Y torso Si necesito Flexiona un poquito Esta pierna de adelante Respiro Habito las sensaciones Me encuentro con lo que siento Me encuentro con lo que siento Si siento que es demasiado Siempre Descanso Trabajito dormido Conociéndome también Como nos tratamos Como nos exigimos En el mat Es un reflejo De lo que hacemos A diario Así que estemos Ahí Súper atentos Inhalando Vuelvo Con la mirada Hacia el pie de adelante Y cerramos Toda la pierna de atrás Nos vamos a afirmar En las manos Si necesito Flexiona las rodillas Y con una exhalación Me voy hacia atrás Con la pierna de adelante Vuelvo a un lado Tomuka Respiro Observo Como lo siento Ahora Trato de rotar Los brazos Que los codos Miren hacia el piso Exhalo Voy a bajar Las dos rodillas Al piso Si necesito Avanzo Un poquito Con las manos Para empezar A bajar La pierna de adelante Suave Activo Los glúteos Reciendo Codo Si necesito O bajo A los antebrazos Separo Hombros de orejas Rotamos Y vamos hacia Atrás Y abajo Con los hombros Inhalando Inhalando Reciendo Represamos Arriba Una inhalación más Y al exhalar Va a bajar Rodilla Izquierda Al piso Pie derecho Avanza Adelante Cuadradita La flexión En las dos piernas Que no duela La rodilla De atrás Cadera Sobre rodilla Que está atrás Rodilla De adelante Sobre el talón Del pie de adelante Elevamos el torso Y al inhalar Suben los brazos Sientan esa movilidad Desde los homóplatos La cintura escapular Como si se expandieran Realmente Esas alas Respiramos Sobre las costillas Bajemos los hombros En la próxima exhalación Nos vamos a una torsión Hacia el lado De la pierna Que está atrás O abajo Abrimos brazos Palmas que miren Hacia donde mira el pecho Exhalo Bajo la mano Del pie adelante Al lado Del arco De ese pie Y elevo La otra mano Hacia arriba Por supuesto Si molesta el hombro Bajo Y apoyo la mano Aquí En el sacro Alargo Y siempre alejo Los hombros De las orejas Alineo la cabeza Respetando Lo que siento En el cuello Y en la próxima exhalación El brazo De arriba Baja El brazo Que estaba abajo Va a cruzarse Por debajo De esa pierna Y suelto La cabeza Me puedo también Tomar el tobillo O me puedo ayudar Con las manos En el piso Para mantener Este equilibrio Probemos Probemos Pratiquemos Soltar Y soltar La cabeza Con cada respiración Suavemente Con una exhalación Si deseo probarlo Me voy a ir Hacia atrás Sin sacar El brazo De abajo De la pierna Hasta sentarme En el talón De atrás Puedo estirar Los brazos Hacia los costados Respira Siente Percibe Y lejos Inhalo Regreso Apoyo la planta Del pie adelante Y lo que voy a hacer ahora Es buscar Las manos Atrás Siempre sigue Perdón Por ese ruido Siempre sigue El brazo Por debajo De la pierna Si encuentro Las manos Las tomo O entrelazo Los dedos Si no las dejo Lo más cerquita posible Y ahora Lo que voy a hacer Es buscar Cada vez más arriba Con el pecho Y con la mirada Busco estirar Los codos También Cierro costillas Activo abdomen Dentón Cerquita del hombro O del pecho Exhalo Y voy a soltar Apoyo manos En el piso Y la pierna De adelante Se va a extender Hasta apoyar El talón Sigo con la cadera Justo encima De la rodilla De atrás Inhalo Alargo Espalda A la diagonal Arriba Exhalo Avanzo Alargando el torso Sobre esa pierna Camino en las manos Suelto la cabeza Lo que pueda Me ayudo con las manos Para este equilibrio Puedo flexionar un poquito Esta pierna Si tira demasiado Y suavemente Regreso Inhalo Camino con las manos Y ahora Este pie Apoyo a la planta Completa Deditos del pie Atrás Tomo aire Y al exhalar Extiendo Ambas piernas Y suavemente Voy soltando Y alargando el torso Sobre esa pierna De adelante Adito la sensación Siento mi cuerpo Físico Conecto con lo que siento Mantengo el pensamiento Allí Aquí En mi cuerpo Lo conecto Con la sensación Consciente La pierna de atrás También mira Hacia adelante Y suavemente Con una exhalación Rotamos el pie De atrás Se rota la cadera La pierna entera La de atrás Y se siguen Agregando Ambas piernas Respiramos Y nada Preparo la mirada En mi pie Adelante Cierro Pierna de atrás Me voy a firmar Con las manos En el piso Y en la próxima Exhalación Pierna de adelante Se va hacia atrás Adho Mukha Abro bien Los deditos De las manos Preparo el codos Se apunten Hacia el piso Separa Hombros de orejas Cierro costillas En la próxima Exhalación Bajan ambas Rodillas al piso A Voy un poquito Para atrás Avanza la pelvis Activo glúteos Y esta vez Voy a los Antebrazos Codos debajo De hombros Cuando llego aquí Relajo Los glúteos Separa Hombros de orejas Roto los hombros A bote Bajan Hacia atrás Inhala Y exhala Vuelvo a activar Los glúteos Subimos a las manos Exhalamos Con isquiones a talones Desplazamos la cabeza El torso Traemos las manos Al ladito De las rodillas Coronilla al piso Comenzamos a rodar Adelante y atrás Nos quedamos adelante Si lo estamos sintiendo bien Y regresamos Y regresamos Atrás Descansa la cabeza Los brazos Los hombros Inhalando Activo el centro Abdominal Para Incorporarme Sobre los talones Y por un costadito Libero las piernas Voy a poner de frente a ustedes Isquiones al suelo Separo piernas Apertura cómoda Apertura cómoda Ahí va Un esquión Otro esquión Manos adelante O manos atrás Para poder encontrar el eje Del torso Activamos el abdomen Vamos a buscar Una vez más Despegar Los laterales Alivianar Toda esta zona De la cadera La inserción O la conexión De la espalda Con las piernas Esto puede ayudar A aliviar Dolores de cintura También O como dije O suelo decir Nos alivia El hecho de pasar Mucho tiempo Sentada Sobre todo Inhalo Elevo brazo derecho Y me guío Los días Hacia el lado izquierdo Me puedo tomar el pie O puedo apoyar el brazo En el piso Como mejor lo sienten Y al lado El brazo que está abajo Recuerden Pueden ir atrás Para ayudar Con el apoyo El isquión Del brazo que está arriba Se mantiene en el piso Inhalamos Miramos ese pie Y vamos a cambiar De frente Ahora A esa pie Inhalamos 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 Aquí la cadera Lateral Los huesos La musculatura Los flexores Y con una inhalación Caminamos con las manos Para volver Inhala el brazo izquierdo Para guiarnos Hacia la pierna derecha Torso de costado Separo Con la mano derecha Izquierda a izquierda En el piso Se pueden proyectar En los talones Lejos A las diagonales Inhalamos Y vamos a cambiar De frente Ahora Sobre la misma pierna Siento esa suave torsión Y con una inhalación Regresamos Arriba Caminan las manos Pueden volver Con las manos atrás Como verán Hoy el ritmo Está súper lento Muy profundo Vívanlo así Con su propia respiración Respiraciones grandes Oxigenándose Buscando apoyos Sentir las piernas Extendidas En el piso Y si podemos Estiramos los brazos Para alivianar El peso Sobre los isquiones Es como que se despegan Un poquito Los isquiones Del piso Los brazos Están juntitos Al torso Los deditos Los deditos De las manos Perdón No lo dije Miran hacia atrás Con mantener las costillas Cerquita Y sentir que la columna Cuelga Desde los hombros O desde la cabeza Si prefieren Sientan como se aliviana Allí la zona baja Inhalamos Y suavemente Desde esa extensión Las manos Si es posible Nos ayudan a ir A la diagonal Adelante No piensen ir abajo Pensemos crecer Y alargar Arriba A la diagonal Con una exhalación Me voy a dejar ir Y con una inhalación Voy a regresar Suavemente Una vez que llegue Cierro piernas Alargo Voy a cambiar De nuevo mi frente Quedan ambas piernas Extendidas Hacia adelante Proyectamos los talones Buscamos el apoyo De los isquiones En el piso Alargamos brazos Y torso Exhalamos Y nos vamos lejos Adelante Igualito que recién Lo vamos a buscar Ir abajo Si prefiero agarrarme Más de las pantorrillas Me quedo en las pantorrillas Separo hombros de orejas Cresco la diagonal Adelante Y en una exhalación Voy a redondear La espalda Hacia atrás Como si quisiera Separar los homóplatos El mentón Se va hacia el pecho Y que se estire Toda la espalda Inhalo Vuelvo a andar Y exhalo Me voy a empujar Atrás Como en una contracción Una vez más Exhalo Voy atrás Y regreso adelante Inhalando Exhalo Me dejo ir Soltando el peso Como si me entregara A la gravedad Para volver inhalando La pierna ahora Izquierda Voy a comenzar yo Que es la que tengo Del lado de ustedes Va a rotarse Hacia atrás Si acá molesta La rodilla Pruebo acercar Un poquito más La pierna Busco mi medida Pero si realmente Resulta muy incómoda O si tengo muy despegado A esta izquierda Del piso Además de probar A hacerlo sobre un almohadón Si es muy molesto Lo voy a rotar Hacia adelante Mientras tanto Busco Ir hacia atrás Como si formáramos Una L Entre las dos piernas Mantenemos el frente Hacia la pierna estirada Que es la derecha Inhalamos Alargando Exhalamos Nos vamos lejos Sobre esa pierna Igual que antes No me entrego Activo el abdomen Cierro costillas Exhalo Y busco redondear Un poquito hacia atrás Inhalo Y Avanzo Lo siento Desde la cadera Me quedo aquí Alargando Como si proyectara El pecho Hacia el pie Y a partir de allí Si lo siento bien Voy a empezar A buscar Con el abdomen La pierna Luego con las costillas Con el pecho Y la cabeza Si me voy mucho Para el costado Cambio las palmas De las manos Al piso Para mantenerme Con los dos hombros A la misma altura Y con una inhalación Regreso Llego arriba Traigo esta pierna Y me llevo la otra Elijan su flexión Adelante Otras Busco el mayor apoyo De los dos espiones En el piso Busco una L O una B corta Como mejor lo sientan Planta del pie Hacia adelante Inhalo Exhalo Voy lejos También las manos Pueden venir al piso A la larga La diagonal Cierro costillas Activo abdomen Recordamos que este trabajo Es minucioso Consciente Exhalo Y redondeo Hacia atrás Involucro La cadera La columna La cabeza Inhalando Alargo Y en esta misma idea De alargar De proyectarme Comienzo a ir Si es posible Con el abdomen Sobre la pierna Con las costillas Con el pecho Y con la cabeza Busco que los dos hombros Estén en la misma altura Si es necesario Me ayudo Con manos En el piso Suavemente Inhalamos Para regresar Y cerramos Esa pierna Unimos las dos Vuelven ambos Espeones Hacia el suelo Plantas de los pies Bien claras Hacia adelante Inhalo Y me voy Una vez más Al Pashimastanasana O pinza Exhalo Lejos A la diagonal Arriba Alargo Alargo La espalda Desde la base No me cierro Busco crecer Exhalo Y lo mismo Voy a hacer que antes Busco abdomen A los muslos Busco costillas A los muslos Pecho Y cabeza Y con una inhalación Regreso Y apoyo las manos Al ladito de la cadera Con los dedos Hacia adelante Lo que voy a hacer ahora Es extender los brazos Como si me subiera Efectivamente A las manos Y despegar a la cola Pero solo Hasta sentir Que aliviano El peso De la cola Se paró Por las derechas Trató de mantener Cerquita Las costillas Alargamos Y suavemente Aflojamos Allí me parece Que yo tenía Un poquito Los hombros Arriba Buscamos Siempre Alejar Los hombros De las orejas Una vez que vuelvo Con el peso Cruzo Pierna izquierda Sobre derecha Abrazo Esa rodilla Con el brazo Derecho Proyecto El talón Derecho Hacia adelante Y entro La torsión Bajo Los hombros Alargo Y alargo La espalda Un poquito Peso En la mano De atrás Cada inhalación Me lleva A subir Cada exhalación A torsionar Inhalamos Y en la exhalación Regresamos Al frente Y apoyamos El empeine En el cuádriceps Si es muy doloroso Si antes hice esta postura Vuelvo a ella Y si no La hago Pero preferentemente Es el empeine Sobre la pierna derecha Talón Derecho Hacia adelante Aquí Si esto molesta Estando en el aire Busco un apoyo En el modoncito Banquito Donde esté Unos libros También Inhalo Exhalo Sobre esa pierna Es el abdomen El que quiere ir Hacia el pie Las costillas Pecho Pecho Cabeza Y regresa Inhala Alega Alargamos Pierna izquierda Cruzamos Derecha Ayudamos Abdomen Mi costilla Y costilla A pasar Al otro lado Abrazamos Rodilla derecha Con brazo izquierdo Y nos vamos A la torsión Ambos Sistiones bien Apoyados en el piso Mano de atrás Suavemente Apoyada en el piso Bajo los hombros Completo la torsión Buen la mirada Hacia atrás Proyecto el talón De la pierna extendida Hacia adelante Inhalo Inhalo Y cada vez que inhalo Me siento crecer hacia arriba Y cada vez que exhalo Me siento torsionar un poquito más Y en la próxima exhalación Rezo Frente Y busco con el empeine derecho El muslo o cuadriceps izquierdo Excepto que duela Pongo planta del pie con el aductor Inhalamos Cuando estamos listos Listos Y exhalando Nos vamos lejos Largas Alargo la espalda Respiro profundo Y regreso inhalando Apoyo las dos plantas de los pies Cerquita de los isquiones Como si me hiciera un bollito Podemos probar Este abrazo Que se siente muy lindo Y luego con la ayuda de las manos Pasamos el peso a los pies Sostenemos un momentito En cuclillas Perdón Buscando elevar el torso Cerrando costillas Activando el abdomen Sentimos como son Los apoyos de los deditos de los pies Como estoy en eje Como mis isquiones están en contacto con los talones Con una exhalación Al contrario Separo isquiones de talones Alargando las piernas Soltando cabeza Y torso adelante Me tomo de los codos Suelto la cabeza Dejo que la mirada viaje hacia atrás Observo como estoy respirando Que tiendo a pensar Que estoy sintiendo físicamente Que me dice la piel Mi cuerpo físico Soltamos brazos Sin agarrarnos del piso con las manos Si es necesario Palmas hacia arriba Probamos decir que sí con la cabeza Y generar un vaivén Es como que digo que sí una vez Pero después Ya suelto esa intención Y dejo que se balance Y luego lo voy a hacer con el no De lado a lado Espero que se vea bien Y lo mismo Y me animo a soltar Pensamientos ¿Cómo? Soltando la cabeza Flexionamos por supuesto Un poquito las rodillas Si es necesario Si algo molesta Y vamos preparando Las manos en el piso Si necesito Flexiono más todavía Pie derecho Va a cruzar por detrás De la izquierda Y apoya la planta En el piso Y vamos a sentir Que le damos un poquito Más de peso A la pierna Que está cruzada por detrás Si es necesario Flexiona un poquito La de adelante Para sentir Que se alarga por fuera La pierna de atrás Sería a este lado Pero en esta pierna Y nada Y regreso Para ir al otro lado Exhalamos Busco el peso En la pierna izquierda Que es la de atrás La que crucé Si necesito Flexiono la de adelante Una vez que estoy Suelto la cabeza Y dejo que se alargue Esta pierna por fuera Perdón Salud Inhalo Y disuelto Estoy sintiendo Como entra El frío Por abajo De la puerta Flexionamos Las rodillas Dejamos Que el torso Se apoye En los cuádriceps Suave la flexión Que la rodilla En lo posible No supere La puntita del pie Y de a poquito Nos vamos Hacia arriba Activo el abdomen Cierro costillas Subo Redondeado Como un rodillo Última va a llegar La cabeza Pero ella ya sabía A donde iba Así que no estaba Abandonada Esta vez Y llega el eje A ver como estoy Como me siento Voy a estar con ustedes Quizás un poquito de atrás A ver mejor Busco subir el ombligo Puntar las costillas La suave basculación De la pelvis Bajo los hombros Cierro los ojos Y percibo Si tengo la necesidad De llevarme las manos A alguna zona del cuerpo Las llevo Por supuesto Vamos a la sensación Sutil Hemos estado abajo Cerquita del piso Todo el tiempo Es la primera vez Que nos ponemos de pie La única por hoy Sintamos adentro Como electricidad Como si fuera La sangre fluida Como estrellitas Como osquillitas Respiro grande Siendo consciente De mi respiración Alimentándose Alimentándome Del aire que respiro Perdón Suavemente Vamos a ir abriendo los ojos A apreciar Como observo los colores Como está la mirada Como siento los párpados Si estoy haciendo fuerza Con los ojos Con la mandíbula Exploro mi rostro La expresión que siento Que tengo en el rostro En este momento Habito el presente En esta montaña La montaña Es una manifestación Inmensa Hecho raíces Conecto con el cielo Estoy acá Bien plantada Descubro La habitación Donde estoy La luz Dejo que la mirada Me guíe Sin pensar A donde miro Y suavemente Voy a cambiar En mi frente Nos vamos a ir A cerrar A una heroína Vamos a cruzar La pierna derecha Por detrás De la izquierda Buscando apoyar La rodilla en el piso Por supuesto Si necesito Voy con las manos Yo apoyé el empeine Porque ya me siento confiada Una vez que apoyé La rodilla derecha Que es la que bajé atrás Apoyo también Izquierda Adelante Y observen Como junto Bien las dos rodillas Bien apoyadas En el piso Separo los pies Lo más que puedo Inhalo Voy con las manos A las plantas De los pies Cierro los ojos Alargo el torso Con ambos isquiones Por más que no llegue Los dejo bajar Hacia el piso Bajan los hombros Alargo Siento como se abre Quizás La cadera Atrás Viviendo zona Del trocante Brúteros Nervio siático Y volvemos a la sensación Bien interna Energía Cosquillitas Chispitas interiores Electricidad Siento el calor Entre las manos Y los pies Respiro grande El aire Es un alimento Cuanto más Lo saboreo Más Tomo energía Del aire Aprovechemos Estos días En los que Salimos Para hacer Esa caminata O de este paseo Un poquito más Como decirlo No es productivo Pero Enriquecedor Para nuestro ser Tomemos el sol Tomemos el aire Con todos nuestros sentidos Inhalamos Hoy vamos a elevar los brazos Alejando poquito a poquito Las manos De los pies Quien recuerda Quien sienta Los brazos del aire Cruza los brazos En el mismo sentido Que las piernas Y continúa Las manos A tonir manos Alinea los codos A la altura de los hombros Siempre bajando hombros Sentimos Y sentimos Este espiral Inhalamos Y al exhalar Soltamos Nos vamos a ir Hacia adelante Si es posible Si no Desarmamos Las piernas Y volvemos Con las manos Al piso Adelante Descruzamos La derecha Por atrás Y ahora es hora De cruzar La izquierda Atrás de la derecha Como ya estamos En el piso Derecha Queda adelante Juntamos Bien pegaditas Las rodillas Y separamos Bien bien Los pies Inhalamos Elevamos Sistiones Al exhalar Nos vamos a sentar En el piso En lo posible Sin quedar Encima del pie Que los sistiones Busquen O tengan la intención De ir al piso Y colocamos Palmas de manos En plantas de pies Y nos volvemos A ir hacia adentro Este fluir Del aire Energía De la sangre Allargamos La columna Aspiramos Con amor Hacia nuestro cuerpo Hacia lo que nos damos Nos damos ese aire Amorosamente Lo necesitamos Lo disfrutamos Cuando entre Y cuando sale Del cuerpo Un poquito a poquito Como tocando El aire Que nos rodea Vamos a ir Elevando los brazos Súper Despierta La sensación Y aprovecho Que no tengo Campera Que estoy en remera Y puedo sentir Más Con la piel De los brazos Cruzo los brazos En el mismo sentido En el mismo sentido De las piernas Completo Encontrando palmas Elevo codos Ativo el abdomen Respiro Siento mi propia respiración Exhalo Exhalo Para disolver Y esta vez Si desarmamos Las piernas Hacia adelante Nos aseguramos De tener lugar atrás Piernas flexionadas Todavía Más cerquito Más lejos De los isquiones Como lo sientan Inhalamos Y al exhalar Vertebra por verte Piso Estiramos Ambas piernas Abrimos Los brazos En el piso Inhalamos Elevamos Pierna derecha Exhalamos La llevamos Al lado izquierdo Si necesito Apoyo La pierna O la rodilla En un almohadón Por el piso Esa pierna Regresa Me guía Hasta el bocadillo Una vez más Inhalo Elevo Pierna izquierda Exhalo Me pone la torsión Y suavemente Por el piso Si es posible Regresa Esa pierna Alargo Ambas piernas En el piso Excepto que algo Moleste Puedo poner También un almohadoncito Debajo de las piernas Traigo las manos Cerquita del cuerpo Palmas hacia arriba Si están las manos En el piso O puedo apoyar Las palmas En el torso También Suelto y suelto La cabeza Y me fundo Con este suelo Que me abraza Que me cobija Que me recibe Suelto la respiración Dejando que sea Involuntaria Y me voy a quedar El tiempo que necesite Inhalando Y llenándome de aire Y al exhalar Dejándome caer Me animo a caer Me animo a caer A soltarme Confío en este suelo Que la agarra Que sostiene Y aquí Y aquí Les voy a dejar Les voy a dejar Por hoy Cantando el on Disfrutando este respirar Este aire Este aire El hogar El espacio Mi hogar Mi cuerpo físico Sintiéndome Sintiéndome presente Súper presente En mí misma En mí misma Si quiere cantar Conmigo Inhalamos Aum 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 Y en completa serenidad, ojalá llegue hasta allí, a través de la cámara, como está aquí mi entorno, la verdad, súper agradecida. Gracias, gracias por estar ahí. Namasté.